Hola, ¿qué tal? Hoy me apetece hablar sobre los magufos y las teorías que defienden, y también de los vídeos magufos. Pero, ¿qué es un magufo? Esta palabra viene formada por otras dos palabras, mago y ufo. Ufo en inglés es ovni. Así que con estas dos palabras nos podemos hacer una idea de las teorías que sustentan los magufos. Uno de los campos favoritos de la magufería es la energía ilimitada, la energía infinita, lo que se conoce como máquina de movimiento perpetuo o movimiento continuo. No es que yo esté en contra de soñar. De hecho, en la ciencia hay muchos ejemplos de descubrimientos que vinieron de la mano de gente que si eran soñadores, mentes atrevidas, poco convencionales. Pero una cosa es soñar y otra cosa es roncar, porque no se puede sacar cinco donde metes dos. Esto viola las leyes de la termodinámica y la lógica más elemental no es posible, a no ser que un nuevo descubrimiento, que sería desde luego una auténtica revolución, que tirara abajo las teorías actuales, entonces sí. Pero mientras tanto, buscar una máquina con un rendimiento superior al 100% puede ser una tarea divertida, pero poco práctica. YouTube es una plataforma ideal para divulgar material magufo de este tipo y muchos quieren hacernos ver que es posible obtener duros a cuatro pesetas, pero se olvidan a menudo de poner en el vídeo la trampa o el truco, que a veces es bastante espectacular y consiguen baucar a más de uno. Hace unos días puse en mi página de Facebook algunas de estas máquinas y hay que reconocer que algunas son innegablemente bellas, auténticas obras de arte, con mucho ingenio, mucho mérito, pero al final fallan en lo principal, que es su supuesto cometido de generar energía infinita, de generar movimiento continuo. Y si lo hacen, es con trampa. Después de ver uno de estos vídeos, una reacción típica es poner un comentario estilo, me has hecho perder ocho minutos de mi vida, cabrón, o devuélveme mis diez minutos. Pero esto no es lo peor. Hay gente, quizás más joven, con menos formación, que quedan hechizados con el vídeo y van a comprar los componentes para hacer luego el experimento y por supuesto se estrellan. Hay un vídeo bastante extendido y que muchos conoceréis y voy a intentar hacerlo a continuación. Pienso que este vídeo, más que un deseo de engañar, es puro troleo, es puro cachondeo, aunque ojo, igual me equivoco, funciona y me tengo que cerrar la boca. El experimento consiste en una base de enchufes, debe tener al menos tres, y un generador de chispa, piezoeléctrico, como puede ser el que lleva un encendedor de cocina, sin llamas, solamente la chispa. Vamos a hacer la prueba. Este experimento es sencillo, además no poder, y solamente consta de dos pasos que son triviales. El primero es tomar esta base de enchufes y conectar su propio cable a uno de los enchufes, al extremo, por ejemplo, y aquí eléctricamente no ha pasado nada. Bueno, quizás sí, esto es ahora como una especie de bobina de una espira y es previsible que las ondas de radio que nos invaden, de televisión, telefonía, es seguro que aquí van a inducir una corriente, aunque esa corriente será extremadamente débil y no será capaz de mover ni el más diminuto de los dispositivos. Por cierto, el interruptor de on-off, lo voy a poner en on, por si esto dice de funcionar, que lo veamos si se ilumina. Y ahora vamos a hacer el segundo paso. Y la parte dos consiste en inyectar la chispa de alta tensión que este tipo de artículos producen en cualquiera de los terminales de la estoma de tierra, que están bien visibles, al mismo tiempo que vigilamos que el neón se encienda. Sería señal de que esto sea activado. Vamos a tener que insistir y dar muchos chispazos, puesto que tiene que coincidir el momento en que se aplica el chispazo con un pico de tensión en esta especie de inducido, así que vamos a empezar a aplicar chispazos. Atención, el neón se acaba de encender, aunque me imagino que la corriente que está circulando es ridículamente pequeña, puesto que un neón funciona con muy, muy poca corriente. Voy a probar con una lámpara nocturna de solo 3 vatios, a ver si se enciende. Increíble. Voy a probar también con una lámpara de incandescencia de 40 vatios. Ver, para creer. Pues funciona. Bueno, chicos, esto habrá que explotarlo. Hombre, José, ¿qué estás haciendo? Un experimento de energía infinita. Pero, ¿esto funciona? Fíjate, si te enchufara nada, perfectamente. ¿Y el cable este? No, no, ese cable nada, ese cable nada. No, 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 te cabe nada. Tira para arriba que te quedas de energía libre. ¿Qué no es lo que parece? ¿Qué no es lo que parece? ¿Me puedo explicar? ¿Explicación infinita? No, 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 no. ¿Me puedo explicar? ¿Te vuelvas a pagar? Sí, tira para arriba.